Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial, les habla Legón 880314 y en este video quiero dar respuesta a todos los usuarios que han tenido inconvenientes para ver y descargar el contenido de mi anterior video que había subido con el titulo de como descargar efectos de sonido y música de fondo de Dragon Ball Z resulta y pasa que Youtube me bloqueo este video en algunos países ya que este video pues infringe en derechos de autor por la música y infringe también por contenido visual, lo que se conoce como el copyright entonces primero que todo vamos a verificar para que ustedes sepan de que les estoy hablando acá está mi video, como descargar todos los intros de música y sonidos de Dragon Ball Z como se pueden dar cuenta el video yo lo había hecho con una duración de una hora y dos minutos y como dice este recuadro azul, dice video bloqueado en algunos países entonces por ese motivo es que hay unos usuarios de otros países que no lo han podido ver y no han podido descargar el contenido entonces vamos a abrir en una pestaña nueva para que ustedes sepan de que video les estoy hablando de que juego, de que tutorial se trata de este, como se pueden dar cuenta ya mi video pues tenía 15.666 reproducciones y tenía muchos comentarios que me habían dejado acá, bueno pues de pronto con el tiempo no se de pronto cuando vayan ustedes a ver este video este video pueda que ya no esté en youtube o pueda que si les voy a mostrar las infracciones que comprometen al video para para no dejarlo reproducir tengo aproximadamente 7 reclamos de derechos de autor todos estos que ustedes ven acá son los tiempos los minutos que estoy infringiendo en copyright y aquí está pues las infracciones como por ejemplo grabación de sonido administrado por este señor y ODA contenido visual administrado por este otro señor bueno aquí están todas las infracciones pero para los que quieran descargarlos entonces por eso estoy haciendo este otro nuevo video con el fin de resubir los links y toda la información de los archivos a resubirlos a una nueva plataforma a un nuevo video y espero y aspiro que youtube no me lo vaya a bloquear para los que de pronto no sepan cual es el contenido de este video yo acá tengo toda la información que está en el anterior video esta información yo la voy a compartir con todos ustedes como son las canciones completas de Dragon Ball Z los efectos de sonido que utilizan en las batallas en las luchas en todos lados los intros los intros en formato MP3 de Dragon Ball y de Dragon Ball Z la música de fondo de Dragon Ball la música de fondo de Dragon Ball GT y la música de fondo de Dragon Ball Z prácticamente ahí está casi toda la serie vamos a abrir esta carpeta para que ustedes observen y visualicen y se enteren de que les estoy hablando aquí tenemos todas las canciones vamos a poner una como esta no la voy a de pronto a dejar mucho tiempo porque si no youtube este video también me lo puede bloquear por derechos de copyright entonces vamos a poner otra así rápidamente como esta bueno esta otra y esta última que es la legendaria bueno ahí no abusemos tanto de la música porque si no youtube nos puede estar bloqueando este video también aquí vienen los efectos de sonido los efectos de sonido como son explosiones teletransportaciones podemos observar este este otro bueno pues ahí están los efectos de sonido los efectos de fondo en la siguiente perdón en la siguiente carpeta están todos los intros hay 32 intros todos como los pueden ver y observar aquí en esta carpeta los intros si no se los voy a mostrar porque la verdad en los intros si tengo más peligro de que me denuncien por acceso perdón me denuncien por documentación visual y aquí vienen los intros y de dragon ball z y de dragon ball estos todos son de dragon ball aquí están todos bueno así rápidamente ya hemos visto la cuarta carpeta vamos para la quince perdón para la quinta que es la música de fondo de dragon ball de dragon ball Bueno, entonces vamos para la sexta, y es esta la música de fondo de Dragon Ball GT. Bueno, así rápidamente para no dejar correr tanto tiempo, y la última que es la música de fondo de Dragon Ball Z, pongamos esta. Bueno, vamos a pausarlo ahí, discúlpenme, la verdad, les pido disculpas porque no dejé tanto tiempo que se reproducieran las canciones y los efectos, pero pues ustedes entenderán que con la cuestión del copyright, eso está muy complicado ahora para uno subir música, videos, bueno, contenido visual, etcétera, miren, desen de cuenta que pues este video me lo bloquearon, entonces pues estoy aquí subiendo la segunda parte, el complementario de esta, para que ustedes logren tener y descargar todo este contenido, recuerden suscribirse a mi canal, darle me gusta al video, compartan el video en las redes sociales, en Twitter, en Messenger, en Facebook, en el fin, en todas las redes que ustedes quieran, no olviden visitar mi página web, que es www.leon880314, y pues no siendo más por el momento, un gran saludo de corazón, y nos vemos en un próximo video tutorial, hasta pronto muchachos.